Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny y les presento la secuencia El porqué de las cosas. Datos curiosos que tal vez tú no conocías. Empecemos. Hoy responderemos dos preguntas del reino animal. ¿Por qué los murciélagos pueden ver en la oscuridad? ¿Por qué las arañas no caen en su propia trampa? Los murciélagos pueden ver en la oscuridad, pero con un sistema de visión diferente al nuestro. A esa capacidad de los murciélagos se les llama ecolocación. El murciélago emite sonidos de alta frecuencia que rebotan al encontrar un obstáculo. Y tras captarlo con sus orejas y analizar el eco recibido, logra saber la distancia hasta el objeto midiendo el tiempo de retardo entre la señal que ha emitido con la que ha recibido. Entonces son capaces de volar en completa oscuridad y conociendo la distancia y la posición de los sujetos de su alrededor. Por otro lado, contrariamente a las creencias populares, los murciélagos no son ciegos. Además de su sistema de sonar, emplean la vista como refuerzo para realizar diferentes actividades. Hablemos ahora de las arañas. Y haciendo honor a su fama, las telas de arañas son las trampas mortales mejor diseñadas del reino animal. Gracias a ellas las arañas pueden atrapar a su presa sin gastar una sola gota de energía. Cuando un insecto distraído topa con una tela de araña, queda adherida a ella irreversiblemente, sin posibilidad de poder escapar. Si el pegamento de la tela araña es tan potente, ¿cómo puede la araña entonces sortear su propia trampa? Pero es que debe tener algo en sus patitas, ¿no crees? Lo cierto es que las arañas no son inmunes a sus propios adhesivos, pero sí conocen perfectamente la ingeniería de su trabajo. No todas las partes de la tela son pegajosas. Mientras los hilos colocados de forma espiral están elaborados con un tipo de seda pegajosa, los rapiales que parten del centro hacia los extremos carecen de ese adhesivo y es por ahí donde las arañas deben moverse. Y yo pensando que el truco estaba en sus patitas. Bueno, el área de contacto con sus pantas es muy pequeña, cosa que si la araña cometiera un error de toparse con un hilo pegajoso, ésta no las atraparía con la misma fuerza. Además, la araña cuenta con una glándula que les permite detectar la composición del hilo que están pisando. Interesante, ¿no? Eso es todo amigos, me despido sin antes recordarles la importancia de lavarse las manos por lo menos 20 segundos y no salir de casa a menos de que sea estrictamente necesario. Juntos podemos salir de esto. Hasta la próxima. Casa Nuestra. Aula Virtual. Programa producido por Southern Perú.